La canción se la dedican con todo su cariño El 25 de abril, a la carina la me dejaron una enfermedad Ay tuyo compre yo no me quiero acordar Ella es una luchadora y lucha contra viento y marea Siempre hay gran alegría, regalas con felicidad Ustedes dejen proseguir, carina, fue de una guerrera Ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo Hoy está contentando la familia Gracias a ti yo te lo quiero, me ha recuperado Ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo Hoy está contentando la familia Gracias a ti yo te lo quiero, me ha recuperado Ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo, ay tuyo Ay tuyo, 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 ay tuyo Tu pareja la Manoli se le llena el corazón de amor cuando te ve Y tu pareja el león se muere por tu querer La niña de sus ojos duele, ay duele Ay, 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 oh my No la habito más bonita Como la cariña no la hay No la habito más bonita Como la cariña no la hay Y tu pareja el león se muere por tu querer